Es el turno de Super Mario Sunshine, la aventura de Mario que salió a la venta en 2002 para la consola Nintendo GameCube. Profesor Toad, Peach y Mario se van de vacaciones. El lugar escogido es Isla Delfino, una isla tropical con múltiples actividades enfocadas al ocio, playas de ensueño con arena blanca y agua cristalina, lujosos hoteles e instalaciones de spa para relajarse. Los problemas comienzan según Mario llega a la isla. Sin comerlo ni beberlo, Mario se ve envuelto en una conspiración en su contra, en la que termina en el calabozo de Isla Delfino. Si no fuera suficiente, Mario se ve obligado a limpiar toda la isla si quiere volver a su hogar en el reino champiñón. Para limpiar la isla tendremos la ayuda de un aparato llamado Aquac, creado por el mismísimo Profesor Fesor, de la saga de Louise Mansion. Es una especie de manguera y jetpack con la que podemos realizar diferentes acciones, como disparar agua contra enemigos, limpiar fachadas e incluso realizar saltos más largos. Es esta mecánica la que cambia todo en el juego. Para bien o para mal, este es un título diferente, y este Mario Sunshine se centra en el uso del Aquac principalmente. Francamente, desde Viciados de la Frontera creemos que este es un título menor respecto a sus dos acompañantes en la compilación, debido principalmente a esos cambios en las mecánicas, o dando más protagonismo del habitual a la narrativa, teniendo escenas de diálogos que realmente no aportan mucho a la historia. Esto no quiere decir que Super Mario Sunshine no sea un gran juego, lo es, pero no está la altura y excelencia de Mario 64, Galaxy o incluso el último Mario Odyssey. La adaptación del control de GameCube a Switch no es del todo satisfactoria. El control del Aquac resulta engorroso respecto a la versión de GameCube. Ya que en GameCube, mediante el gatillo analógico, podías seleccionar entre disparar el chorro de agua en movimiento o en estático. En Switch eso se ha repartido a dos botones y resulta confuso durante la partida. La pantalla está ampliada hasta los 16 novenos, con lo que soluciona el problema de los cuatro tercios que hemos tenido en Mario 64 en esta misma compilación. Gráficamente, el juego ha mejorado subiendo la resolución a HD, y aún hoy en día el movimiento del agua sigue resultando impresionante, la verdad. Eso sí, las secuencias de vídeo se ven un poco borrosas, y no entendemos por qué. Desde Viciados de la Frontera, creemos que el mayor fallo de este título fue ser demasiado diferente, cambiar demasiado. Pese a no tener bien adaptado el control del Aquac, tener secuencias de vídeo ligeramente borrosas y arrastrar el fallo de la posición de la cámara del juego actual a hoy en día, sigue siendo un juegazo. Muy divertido, con una banda sonora espectacular, y una de las estrellas más desafiantes de la franquicia, para la gente que crea que un Mario es fácil, que intente conseguir las 120 en este Sunshine. Llega el momento de la valoración final. El remaster de Super Mario Sunshine en el Mario 3D All Stars se lleva una nota global de... 80. Y sí, tiene nuestro sello de calidad de Viciados de la Frontera. ¡Hasta la próxima, Viciados! ¡Hasta la próxima, Viciados!